Cachaca de Brasil, Claudicón, Aguardiente de Cana. Sí, no tengo dudas de que es así. Pero igual, de todos modos, pese a eso, aparece Nachito Viale acá y opera en el San José la mano de obra de Gabrielito Campo y de otros personajes como el que vivía ahí en Agüero, en el cuarto piso, en el mismo edificio que yo. Así que, olvidate la payasada con cartoneros de seguir tirando esa mano de obra con distribución de audio porque no vas a alterar un carajo de lo que estoy señalando. Así ganó Macri.